Escucha mi tierno canto antes que briegue la aurora Esta noche perfumada con aromas de jazmín Y llego hasta tu ventana, dulce niña correntina Cereata de un bohemio, este canto es para ti Vengo cruzando esteros, se oyen cantos de teos y de chajas Y llego hasta tu rancho, te traigo mi cantar Para que con mis versos pueda soñar Y vengo cruzando esteros, se oyen gritos de teos y de chajas Y llego hasta tu rancho, mi linda Guayna Estos verdes perfumes quedan los bosques en flores Yo te traigo estos aromas del campo su inmensidad Vengo a perturbar tu sueño, esta noche silenciosa Y bajo estos naranjo, te imploro mi soledad Vengo cruzando esteros, se oyen cantos de teos y de chajas Y llego hasta tu rancho, te traigo mi cantar Para que con mis versos pueda soñar Vengo cruzando esteros, se oyen cantos de teos y de chajas